Si el lado de un cuadrado aumenta de P a Q, ¿en cuánto aumenta el área del cuadrado? Entonces inicialmente nuestro cuadrado es del lado P. Y después dice que aumenta de P a Q. Entonces finalmente el cuadrado que va a ser más grande tiene el lado Q. La pregunta es ¿en cuánto aumenta el área del cuadrado? Entonces en un comienzo el área es lado por lado, o sea P cuadrado. Luego el área también es lado por lado, o sea Q cuadrado. Entonces si inicialmente el área es P cuadrado y después el área es Q cuadrado, el aumento es equivalente a la diferencia entre ambas cantidades, o sea Q cuadrado, el área final, menos el área inicial que es P cuadrado. La respuesta correcta sería la alternativa D.